¡Qué rico! Y esta música sabrosa Para toda la gente de la victoria, claro que sí Goza la cumbia con sabor Goza la cumbia con sabor Recordando me puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré, lloré como un niño al saber que te has ido Ese pano que quiero olvidar, tomando, tomando Y por eso te vengo a implorar que regreses conmigo De rodilla le pido al Señor que regreses conmigo Si mi vino te voy a entregar, te prometo amor mío Ese pano que quiero olvidar, tomando, tomando Lo que soy, porque siempre seré el que más te ha querido Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Vamos gozando la victoria Vamos gozando la victoria Cumbia con sabrosura Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Oye, Elito Viene a los chicos, Arana La gente está llegando, hermano Claro que sí La gente en la victoria siempre se goza, ¿no? Con la sabrosura Claro que sí, Elito Hasta las seis de la mañana A la que goce Rosy también en el escenario Y ahora ¡Qué rico ambiente! ¡Gosa, gosa, 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 gosa la cumbia! ¡Gosa la cumbia! ¡Qué rico! Y ahora ¡Sabarabarabarapapapa! ¡Sabarabarabarapapa! 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 Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con tu tristeza Y en lo alto de melancolía ¡Sabarabarabarapapa! ¡Sabarabarabarapapa! Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con tu tristeza Y en lo alto de melancolía ¡Sabarabarabarapapa! 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 Esos que yo trancé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Has sitio este amor tan grande y profundo Arrancando con fuerza todos los caminos Esos que yo trancé para mi destino ¡Rico sabor! ¿Quién, quién, quién, quién se robó mis besos? ¿Quién, quién, quién, quién se robó mi vida? ¡Ay, quién, quién, quién! Y no me digas quién ¡Rico sabor! No me digas quién ¿Quién se robó? Se robó mi amor ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolido? Barrancando con fuerza todos los caminos Esos que yo trancé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Pasillo este amor tan grande y profundo Arrancando con fuerza todos los caminos Esos que yo trancé para mi destino ¿Quién, quién, 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 quién se robó mis besos? ¿Quién, quién, quién, quién se robó mi vida? ¡Ay, quién, quién, quién! Y no me digas quién ¿Quién, quién, quién, quién se robó mis besos? ¿Quién, quién, quién, quién se robó mi vida? ¡Ay, quién, quién, quién! ¡Y no me digas quién! ¡Ay, quién, quién, quién! Y no me digas quién Hola, 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 buenas noches, qué rico ambiente, la gente está llegando Se llama La Vivería, este tremendo espectáculo musical Buenas noches, estamos comenzando con gritos valíos y la cerrosura Rica cerrosura en esta noche Estamos gozando, estamos gozando que riquito, que bonito Y ahora, y esta es música sabrosa Para gente bacán, gente chenera Y ahora, no supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuánto tiempo juntos, vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Un día con sabor, vas a pagar lo que hiciste mujer No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuánto tiempo juntos, vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas Y te burlaste de mi mejor amigo 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 Música ¡Vamos a llorar! ¡Oye, mujer! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia, vamos a que rico! Hola, buenas noches, la gente continúa llegando Entrada libre Para que goce y baile con la sabrosura ¡Claro que sí! La victoria, la goza ¡Ciclayo lo pide! De esta manera, señores Estamos comenzando Un tremendo ambiente, una noche de fiesta Tenemos la bienvenida al público La cordial bienvenida a toda la gente que está llegando La gente que continúa Ingresando Entrada completamente libre